Muy buenas amigos y amigas, vamos con cáncer en este jueves 6 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Un día para conservar tu energía, para seguir igual. O sea que estás... va a ser un día que no vas a empeorar, tampoco mejorar, pues un día en la racha que llevas últimamente. Vamos a un tema económico, laboral, el dinero. Mira, aquí va a ser un día especialmente sonado, especialmente aparatoso en el sentido de... Vaya, ¿no? ¿Qué cosa más grande me ha sucedido hoy? Puede ser un día estupendo, estupendo en el tema del dinero. O sea que... genial. Por último, en cuanto al amor... Mira... Quizá veas en las personas que están alrededor tuyo, que te quieren y con lo que tienes relación, que digamos que ese éxito sonado tuyo de hoy, económico, vas a ver como que no lo tienen, no lo llevan muy bien, ¿vale? Va a ser un día así un poco de cinjolín, pero ¿por qué se pone así si me ha ido bien el tema económico? O sea, me abren estas perspectivas. Un poco de esa serie de cosas, ¿vale? Pero bueno, ya vendrán días más adelante para que esas personas lo asimilen y fluya mejor la cosa. ¿De acuerdo?